¿Y a nosotros? ¿No nos van a despedir? ¿Qué? A mí no me pueden despedir. Yo tengo dos meses de trayectoria como coordinadora, programadora, productora... ¡Niña, tranquilízate! Locutora, conductora, programadora, vestuarista, coreógrafa y bailarina de esta emisora. Pero es que yo no vengo a... ¡Ah! Y también soy la maquilladora oficial. ¡Ya basta, niña! Yo no vine aquí a despedir a nadie. Quisiera que me dieras un gesto tuyo Solo un orgullo me haría feliz Quisiera que me dieras una sonrisa Y poder sentir que estoy cerca de ti Quisiera que quisieras quererme Conquistarte para siempre De tu mano andar Quisiera que quisieras quererme Que el primer beso me dieras Yo quisiera, yo quisiera Claudia ¿Tú? ¿Y por qué se tiene que callar? Dile a ella que te explique Dime pues, Oriana ¿Que yo explique qué? Yo no sé nada, o sea ¿De qué me hablas, Harán? Pero tú estás como nerviosa, Oriana, ¿no? Sí, vale ¿Estás nerviosita? ¿Yo? Para nada, para nada ¡Tú es el colmo! ¿Colmo de qué? No estábamos haciendo nada Es que le dices la misma frasecita a todo el mundo ¿Qué frasecita, Cherry? Dale por hecho Se lo dijiste a Giovanna Se lo dijiste a Rosemary Y para rematar Se lo dices a Claudia Bueno, sí, es verdad Pues tengo la frasecita pegada Y primero me lo dijiste a mí Ay, tú como que estás celosa ¿Celosa? ¿Yo? Sí Get away From me now Get away Vete ya Get away Oh No quiero verte más Get away Oh Get away Yeah Get away De mí Vete ya No entiendo por qué lo haces Te quiero y tú lo sabes Si no me quieres tú Dime ahora, mi amor Que me muero de dolor No entiendo por qué lo haces Te quiero y tú lo sabes Dime por qué Que me muero de dolor Lo están haciendo muy bien, muchachas Descansen cinco minuticos y seguimos con la clase Giovanna, ¿qué estás haciendo? Ay, vale, primo, que a mí no me gusta Giovanna A mí me gusta Cheryl, primo ¿Cheril? Claro ¿Y ahora qué lo pienso? Ella no lo sabe todavía Sí Sí, me gustó el collar y también me gustó lo que me escribiste Ah, sí No importan las palabras, sino lo que sentimos al decirle Eso Bueno, por eso es que cuando yo le digo, dalo por hecho A Rosmery, a Giovanna Ay, yo le tenías que nombrar Ey, ey, ey ¿A dónde vas? Siento miedo Que tú no seas verdad Deseas un sueño Y debas despertar Una promesa de amor nunca se debe cambiar No, no lo esperanza de amor nunca se debe cambiar Ya pasé muy bien contigo, valenciano Y yo contigo, caraqueñita Pero bueno, tengo que irme ¿Vas a la academia? Sí, me toca Aunque si por mí fuera, me quedo contigo todo el día Este no es el mismo tipo del concierto Hola, estoy contentísima Claro, es que el capítulo de ayer quedó buenísimo Sí, pero no es por eso Es que hoy estrenamos una nueva canción ¿Es hoy? Hoy ¿Cuál? ¿La de los celulares? Ajá, la de los celulares Eso quedó increíble, tienen que verla No, y además es súper pegajosa En serio que sí Oye, ¿cómo es que se llama el capítulo de hoy? Buscando a Víctor ¿A mí? ¿Y quién me busca? ¿Tú? Claro, así se llama la serie Somos tú y yo Sí, somos tú y yo Somos tú y yo Hasta el final Y nada y nadie nos separará Somos tú y yo Hasta el final Y el tiempo nunca nos cambiará Somos tú y yo Somos tú y yo Siempre tú y yo Somos tú y yo Siempre los dos Somos tú y yo Siempre los dos Siempre tú y yo Somos tú y yo Siempre los dos Somos tú y yo Somos tú y yo ¿Qué haces, Cherry? ¿Lo traes con este tipo, Vale? Honcha, le tengo que irme, Vale, pero quiero volver a salir contigo Es que... yo no estoy lista, Víctor No, Vale, hoy no, otro día No, tonto, es que... ¿Qué? Bueno, a lo mejor un día estos te cuento Yo lo voy a enseñar a ese chamo a respetar lo ajeno ¡Aran! ¿Qué haces? ¿Ya he escondido? ¿Ya he escondido? No, Vale Yo te estaba buscando a ti Necesito que me hagas un favor, me acabo de quedar sin saldo Y necesito que le digas a Rosemary que me llame, porfa Sí, dale, ¿seguro? Yo le digo Entonces yo me voy corriendo, estoy apuradito ¡Chao! ¿Dónde? ¡Se metió! Alejandro, ¿qué pasó, mis panas? Hazme una segunda, dame la cola para allá arriba un pelo Pues sí Vale Tal vez temprano ese pan va a saber con quién se metió ¡Claudia, Claudia! ¡Cóntra, no está Claudia! ¡Ay! ¡Qué lindo es Víctor! No, 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 no Esto se lo tengo que contar a Claudia Vamos, prima, tienda ya ¿Qué te tengo que contar? Que él es bello y hermoso, está duece, precioso Y hasta me llego a besar ¿Qué? Hola, primo, ¿cómo estás? No sabes lo que me pasó Ella es dulce y hermosa, diferente, preciosa Y hasta me besó ¿Qué? Cuéntame lo que pasó Creo que me enamoró ¿Qué, qué, qué? ¿Qué pasó? ¿Qué me tengo que enterar? Cuéntame tus secretos Ya no veo el momento Que me suena el celular ¿Qué, qué, qué? ¿Qué pasó? ¿Qué me tengo que enterar? Cuéntame tus secretos Ya no veo el momento Que me suena el celular ¡Aló! Oye, nena, es verdad Me tienes que creer Que tus ojos me encantan Y si un día me paras Mi novia puede ser De verdad No me tranques Oye, pana, menos mal Te tengo que contar Que Oriana me gusta Pero me tiene loco Ya comienza a fastidiar Cuéntame lo que pasó Creo que me cansó ¿Cómo? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué pasó? ¿Qué me tengo que enterar? Cuéntame tus secretos Ya no veo el momento Que me suena el celular ¿Qué, qué, qué? ¿Qué pasó? ¿Qué me tengo que enterar? Cuéntame tus secretos Ya no veo el momento Que me suena el celular Ay, amiguitos, estoy mal Enric, no me paras ya Me doy cuenta que he cambiado No es el mismo Y está raro Habrá otra en mi lugar Ay, amiguitos, no seas tonta Créeme que no es el fin Chicos, eres roja y sobra Tú eres linda y hermosa No te eches a morir ¿Tú crees? Sí, claro, o sea Cuéntame lo que pasó Créeme que lo cortó ¿Qué, qué, qué? ¿Qué pasó? ¿Qué me tengo que enterar? Cuéntame tus secretos Ya no veo el momento Que me suena el celular ¿Qué, qué, qué? ¿Qué pasó? ¿Qué me tengo que enterar? Cuéntame tus secretos Ya no veo el momento Que me suena el celular Ay, todo fue tan bello No olvido ese momento Junto a él Junto a él Es que aún siento el beso Fue como vivir un sueño Y verá que finalmente lo encontré Es que es tan diferente Si pienso en su sonrisa Y en su voz Y en su voz Es como vivir un sueño Cuando pienso en ese beso Será que junto a ella está mi amor Es como vivir un sueño Cuando pienso en ese beso Será que junto a ella está mi amor ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué pasó? ¿Qué me tengo que enterar? Cuéntame tus secretos Ya no veo el momento Que me suena el celular ¿Qué, qué, qué? ¿Qué pasó? ¿Qué me tengo que enterar? Cuéntame tus secretos Ya no veo el momento Que me suena el celular ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué pasó? ¿Qué me tengo que enterar? Cuéntame tus secretos Ya no veo el momento Que me suena el celular ¿Qué, qué, qué? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué me suena el celular? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué me tengo que enterar? Aló ¿Víctor? ¿Sí? ¿Quién habla? ¿Tan rápido te olvidás de mí? Es Giovanna Hola Giovanna ¿Cómo estás? ¿Y eso qué me llamas? No puedo. Bueno, es que tenía muchísimas ganas de oírte. Ah, bueno. Hola, mi amor. Ay, qué cómico eres, Víctor. ¿Viste que sí? Oye, discúlpame, es que me agarraste de sorpresa, pero me encanta saludarte. Ah, qué bueno, porque me encantaría saludarte personalmente. Este, bueno, claro, cuando tú quieras. Entonces, será muy pronto. Ok. ¿Qué pasó, Luluchito? Lucho. ¿Y en qué quedó la reunión? Bueno, nada, ya solo nos faltan dos jugadores más. ¡Fuera! ¿Quién sigue? No, vale, pero este pan no sirve. Pero hay un problema. Sí, sí, ese es el guardaespaldas de Giovanna. Ya tuvimos un rollo con él el día del pelotazo. ¿Quién es el próximo, pues? ¿Yo, pues? Yo mismo soy. Anda, Claudia, hazlo por nosotras. Pero en la fiesta va a estar todo el mundo. Ay, pero si apenas son como 100 personas. ¿Te parece poco? Pero si a la mayoría los conoces. Y no por eso son mis amigos. Ay, por favor, Claudia, canta por nosotros. Canta por el futuro de la luchería. Canta, no sé, por el cumpleañero. Eso, ¿no lo harías por Arán? Sí, sobre todo lo voy a hacer por él. Bueno, ya, me dejan a Claudia tranquila, pues. Pobrecita, debe cantar horroroso. Vamos a darle, pues. No, vale, ya va, ya va, ya va. Chamo, ¿tú juegas béisbol? Sí, pero no juego con niñas. Ok, ok, ok. Está bien, mira. Mira, nosotros tenemos un equipo de béisbol, ¿ok? Pero nos falta gente. Entonces, si yo gano, tú te unes al equipo. Ok, ok, ok. Pero si yo gano, ustedes me brindan el almuerzo aquí por una semana. Bueno, está bien, sí va. Dale, pues. Uno, dos, tres. ¡Vamos, ore! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Tú, tú, pues! ¡Está bien! ¡Está bien, estamos! ¡Dale, ore por el equipo, ore! ¡Por el equipo! ¡No! ¡Puras niñas, papá! ¡Se los dije! ¿Y quién te dijo a ti que una niña no te puede ganar? ¡Nathalie, te buscan! ¡Pásen! ¡Ay, las estaba esperando! ¡Siéntense! Tranquila, no pensamos quedarnos mucho aquí. O sea, ¿se puede saber por qué nos hiciste venir? Es que tengo que mostrarles algo. ¿Y qué te hace pensar que nos interesa algo? Que alguien como tú puedas mostrarnos, o sea... ¿Qué tal? ¿Se imaginan que todo el mundo se entere de esto? ¡Ay! ¿Entonces te atreves a medirte como una niña? ¡Uy! Yo no te quiero hacer daño, corazón. ¡Ay! ¿Pero qué pasó, papá? ¿Te vas a echar para atrás? ¡Ay! Vamos a darle... Pero conste que te lo advertí. ¡Ok! ¡Alelí, tú no me puedes hacer esto! ¡Te lo pido, por favor! ¡Ay, tranquila, prima! Mira que allá es nuestro pueblo. Yo era la campeona de esto. Así que permiso. ¡Venga, venga, venga! ¡Vámonos! Gracias. Bueno, bueno, es más. Vamos a subir la apuesta. Chamo, si ella te gana, le pides disculpas y te unes al equipo. Y si yo gano, ustedes me pagan el almuerzo por un mes. ¡Sí, va! ¡Dale! ¡Venga, ven! ¡Venga, ven! ¡Venga, ven! ¡Uno, dos, tres! ¡Vamos, ven! ¡Vamos, ven! ¡Vamos, ven! ¡Vamos, ven! ¡Dale! ¡Vamos, ven! ¡Vamos, ven! ¡Toma! Eso es para que no subestimes la fuerza de la... ¡Eeeh! ¡Eeeh! ¡Toma, lo digo! ¿Qué? ¿Qué vas a hacer con esa foto? No se la ha mostrado a nadie, ¿verdad? Ay, no. ¿Cómo vais a creer eso? Bueno, no todavía. No, no lo hagas. Por favor. Mija, tranquilízate y vos también. Yo solo quiero que sepan que esa fotito está ahí. Somos amigas, pues. Sí. Buenas. Buenas. Natalie, ¿qué haces tú encerrada en la oficina? Nada, papi. Hablando con mis nuevas amigas. Hola. Hola. ¿Cómo están? Bienvenida. Están en su casa. Un segundo, hace estelar. ¿Y este pa... ¿Papana? Chamo, ya tienes que tener el brazo cansado. Sí, sí, sí. Adriana. ¿Tú sabes a qué me recuerda eso? ¿A qué? Al hombre invisible. Adriana, chama, tengo más de una hora aquí y tú eres incapaz de acercarte a mi mesa. Disculpa, gordo, pero mira cómo está esto. Tú sabes que yo preferiría atenderte a ti, pero no tengo tiempo. Entiéndelo un poquito, Jorge. ¿Cómo va a tener tiempo para ti, si ni siquiera tiene tiempo para echarse una arregladita? ¿Sabes qué? Creo que tienes razón. Desde hoy, ella es nuestra nueva amiga. ¿Una nueva amiga? ¡Qué chévere! Ay, hace tanto tiempo que no teníamos nuevas amigas. Eh, hola, Rosángela. Hola, este niño... Nicolás. Ay, sí, Nicolás, qué gusto verte. O si soy jodiosa, ni que al niño le era feo. Tú lo has dicho, amiguinueva. El niño, mira. A mí me gustan los chicos. Guapos. Bellos. Altos. Buenotes. Qué mangaso. Ese es exactamente mi chico ideal. Qué bueno estar toda una tarde sin Orián aquí respirándome en la nuca. O sea, Hendrik, es que te molesta mi presencia. No me cae. Víctor se fue para Caracas y como que se olvidó de mí. Pero, ¿quién te entiende, Kelly? Tú no fuiste la que terminó con él. Sí, pero es que yo estaba molesta. Pero ahora lo extraño demasiado. No. Esta vez sí te fuiste, Hendrik. O sea, hablando mal de mí con los gorilas amigos tuyos esos. Y de paso te ríes. No, cosito, ¿cómo tú has...? Sin cosita nada, chico. Es más, te pervido que te sigas juntando con esos estúpidos. ¿Que tú qué? Mira, Oriana, ya me tienes cansado con tu controladera. ¿Ok? Es más, o cambias o buscas otro que te soporte. Porque yo no me la calo más. Hasta el final, somos tuyos, somos tuyos, hasta el final. Ya me voy, historiana. O cambias o dejamos todo esto hasta aquí. ¿Entendiste? Hendrik, ven acá. Ay, amiga, eso como que estuvo intenso, ¿no? Ay, chama, estoy que exploto. ¿Cómo se le ocurre a ese idiota hacerme semejante escena en público? Si yo fuera tu novio, jamás te haría una escena así. Ay, prefiero estar soltera que andar besando ranas. ¿Ah, sí? ¿Y tú qué sabes si besando ranas algún día consigues a tu príncipe azul? Jorge, espérate un ratito más, por favor. No te vayas. Adriana, cuando te desocupes me avisas. Ahora soy yo el que no tiene tiempo. Nos vemos. ¿Y esa cara de mártir, Oriana? Déjame adivinar, ya va. Se te partió una uña. Qué tragedia, vale. Cállate, Arán. Que si no hubieras abierto tu boca, Hendrik no andaría así conmigo. Mira, Arianita, te voy a explicar algo, corazón. Hendrik no está así contigo por mi culpa. Es lo que estás harto de que tú seas una cuajima, chica, no. Con los tipos mujeriegos hay que hacer así. Pero es que tú tampoco eres una santa. No lo voy a saber yo. Cállate, Arán. Que si Hendrik o Romeriz se enteran. Si nos enteramos de qué. Adri, ¿qué te pasa? Nada, una tontería ahí. Ya se me está pasando. Pero Adri, dime. Tú sabes que estoy aquí para ti. Para lo que necesites, para lo que sea. Luciano, creo que Jorge quiere terminar conmigo. ¿Y entonces de qué no nos podemos enterar Hendrik y yo? Bueno, Oriana, ¿sabe? Le voy a decir. Tanto temprano se va a enterar o no. Flaquita, mira, lo que pasa es que Oriana quiere que yo la ayude a contentarse con Hendrik, ¿sabe? Solo eso. Ay, claro, migo, o sea, ¿qué más? Mira, Flaquita, y ahora tú no me pienses saludar. ¡Demos comienzo la audición! ¡Y acción! No controles mi forma de vestir porque es total y a todo el mundo gustar. Como quisiera que tú vivieras. Dame jamalucas ya esa tortura. Perreando, no me voy a ser pintura. Con muchos aocos y poquito a poco bailando. Yo sí comete el choco y así tampoco yo te conoco. Así, así, se prendió el foco. Tus ojos claros me hicieron volar. Pasando voy, cantándote desprevenida. Puede ser que de Katanga, o del Tíbet, o del Congo, Más lo cierto de esta historia es que han visto un alibombo. Si te da música, mamí, dale, se parará. Puede tu cuerpo y empieza a bailar. Si te da música, mamí, dale, se parará. Gracias, gracias, y mira, no nos llames. Nosotros te llamamos. Ay, no, hay que conseguir algo mejor que esto. Definitivamente tenemos que convencer a Cherry. ¿Por qué tengo que ser yo? Es que tu presentación sería el broche de oro. Imagínate, tú en nuestro primer evento. Una estrella de tu talla. Que hasta ha compartido tarima con Yuvana y todo. Y yo te conozco, y sé por dónde vienes tú. Jorge, ¿qué te pasa? Bueno, un rollo ahí que tuve. Seguro que estás bien. Bueno, es que las cosas no siempre salen como uno quiere, eso es todo. Bueno, al final las cosas salen como tienen que salir. Vale, gracias. Bueno, yo me voy, tengo que ir a buscar a Víctor. ¿A Víctor? Nos vemos, nos vemos en la práctica. Dale, vamos. Dale, Magri. Dale, nos vemos entonces. No te preocupes, eso siempre pasa. Pero yo no te he visto por aquí antes. Lo que pasa es que yo vine de Maracaibo hace poco. Yo soy Nathalie, la hermana de Adriana. Ah, Hendrik. Placer conocerte. ¿Cómo estás? Hola. Hola. Adiós. Epa, Jorge, ahora te metiste a portero también. Me falta poco, chafo. No vale, pero estoy esperando a mi primo, que tenemos que buscar unos encargos. Si es tu primo, primo, el que va a jugar en el equipo, la cosa. Ese mismo, pero espérate, ya sí lo conoces. Bueno, primo, vámonos. Mirarán, Víctor. Epa, ¿cómo estás, pana? Mucho gusto. No mal que te conozco, porque tú y yo tenemos que hablar. Tú y yo tenemos que hablar. Perro, pana, no me digas que eres mi gemelo perdido. Quisieras tú. No, chamos, puede ver cuando empiece a jugar en el equipo de béisbol. Ah, bueno, sí. Jorge ya me había dicho. Nada, chamos, la próxima práctica. Dale, perfecto. Entonces, bienvenido al equipo, panita. Mira, ustedes van a ir a mi fiesta de cumpleaños, ¿no, Jorge? Sí, sí, yo sí. Bueno, no le había dicho nada, Víctor. Sí, vale. Voy a ir para allá, voy a celebrar mi cumpleaños en la lonchería. Y si tienes novia, quizás te la puedes llevar. ¿Qué si tienes? No, chamos, esto es de la familia, pana. Tiene una semana aquí y ya se emprató con Cheryl. Ah, con Cheryl. Yo te puedo hablar de Cheryl. ¿De mí? ¿Y por qué el éxito de la fiesta va a depender de mí? Ay, porque ya tú eres una estrella consolidada. La fallacería, Vanessa. ¿Qué estrella consolidada ni qué nada? ¿Y qué pasó con el casting? Bueno, del casting sacamos cosas más o menos. Bueno, más menos que más. Y necesitamos algo especial. Tenemos un show bueno, pero como dice Vanessa, no es lo suficientemente bueno. ¡Por favor! Está bien, voy a cantar en la fiesta. Tú no vas a cantar en la fiesta de mi novio, o sea... Chamo, ¿y tú qué sabes de Cheryl? ¿De Cheryl? ¡Uf! Tengo cuentos para dar horas de eso. Tremenda chama, yo la conozco hace tiempo. Perro, nos asustaste, chamo. No vale. Es que me meto en miedo es tu primo, ¿no? Estás arrasando entonces aquí en Caracas. Oye, en Valencia, más de una quedó pendiente, imagínate. Hasta una novia legal dejó. Dígalo ahí, primo. Sí, primo. Ya vamos a dejar de hablar de mí, que tú y yo tenemos cosas que hacer, ¿sí? No es así, primate. Ah, sí, sí, sí. Bueno, vaya, López, ahora, ¿qué va hablando? Dale, Víctor. Dale, pues. Con que tiene novia en Valencia, ¿no? ¿Tu novio? ¿Quieres que te diga lo que puedes hacer con tu novio? ¡Ay, sí! La come flor que no rompe un plato. Ve a ver a quién engañas. ¿Sabes? Yo sé que te mueres por cantarle a Arán. Por favor, Rosemary. Si yo acepté cantar es porque mis amigas me lo pidieron. Pero yo te digo que no vas. ¡Conchale, Rosemary! Nos estás dejando sin el show principal. Disculpa, yo no hablo con Gallas. Pero yo sí, y por eso te estoy hablando. Cheryl sí va a cantar. Ay, Gabi, ni te molestes en discutir con la siforina esta. Al final ella tiene la razón. Pero, Cheryl, es la fiesta de su novio. Yo no tengo nada que andar buscando ahí. ¡Qué fastidio! ¿Dónde estará Victor? Tú definitivamente te volviste loca, Giovanna. Yo no sé qué le ves tú a ese tipito tan... ¡Ay, tan corriente! ¿Y de cuándo acá yo te pido opinión sobre mi vida personal? Yo te lo digo por tu bien. ¡Ay, qué linda! Pero gracias. Ya yo estoy bien grandecita para saber qué es lo que hago. Además, Victor es un chamo todo lindo. Buena nota. ¿En serio? Parece que ese Victor te cae muy bien. ¿Hasta ya escuché yo? ¿En serio, Bárbara? Bueno, no es seguro, seguro. Pero parece que sí. ¿Y vamos todos? Hasta ahora solo mamá y papá. ¿Ellos dos solos? No, 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 no. Qué va, yo voy a recuperar a mi novio. Ay, es que me cae tan mal. No soporto a Rosemary. Y todos cuentos de que es la novia gran. Ay, qué importa, Claudia. Tampoco es que yo me moría por cantar en la fiesta. La que debería de cantar eres tú. ¿Yo? Claro, yo tengo razones para no cantarle el patán ese. Pero tú deberías de aprovechar. Estás loca. A mí, a mí me da pena cantar en público. Ajá. ¿Y tú no fuiste la que me empujó el escenario el día del concierto? Ay, es diferente. Claro que es diferente. Ese era un concierto y esto es una simple fiesta. Ay, no sé, Cheryl. Es que... ¿Y no lo harías por mí? Amigui. Hendrik no me quiere contestar el teléfono. O sea, yo creo que me va a cortar. Ay, tú sí eres bobo, Oriana. Chamos sobran y tú te vas a dar más la vida por uno. O sea... Por Hendrik sí. Ay, fíjate, niña. Si después que cumpla mi plan con Arán se pone necio, no me importa terminar con él. ¿En serio, Amigui? Ay, para nada. Siempre hay alguien especial por ahí. ¿No cantarías en mi fiesta si yo te lo pido? Es que yo... A mí no me gusta que la gente me mire. ¿Pero por qué? Si eres muy linda. Ay, ¿qué es lo que quieres, Arán? Que Claudia cante en mi fiesta. ¿Varías por mí, por favor? Está bien. Ay, gracias, Claudia. Te juro que nunca voy a olvidar esto. Mira, ahora necesito otro favorcito tuyo. Que me dejas solas con tu prima. Sí, claro. Igual tengo que ir a la academia. Ay, tú y yo no tenemos nada que hablar. Ay, Claudia, espérame. Ey, ya va. Necesito que hablemos algo importante. Víctor, no sabes las ganas que tenía de verte. Bueno, aquí estoy. Y es para que no digas que soy mal amigo. Yuvana, voy a buscar a Alejandro. Chama, yo creo que a ella no le caigo muy bien, ¿oíste? No le pares. Ella es así casi que con todo el mundo. Bueno, igual. Gracias por lo que dijiste de mí. De verdad, siempre me sorprende que me trates tan bien. No podría tratarte de otra manera. Es que uno en este mundo conoce demasiada gente, pero pocas especiales como tú. Guau, Yuvana. Es que me dejas sin palabras. Entonces no digas nada. Víctor, tú no te mereces a Cheryl. Ay, ay, disculpe. Ay, discúlpame. ¿Estás bien? No se preocupe. Claudia, pero... Ay, podemos ir un minuto. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Yuvana? Aquí, conversando con Víctor. Sí. Ya veo. Víctor, anda a revisar la cerradura que te dije. Aquí tienes la llave. Ok, tía, ya voy. Ya mismo. Chao, Yuvana. Yuvana, a ti te gusta mi sobrino. ¿Algo importante? Déjame adivinar. Ahora sí me vas a decir que terminaste con Rosemary. No, Cherry. Mira, yo hoy vengo a hablar contigo de otra forma. ¿En serio? Sí, este, yo reconozco que fui una rata contigo y, bueno, te ofrezco las disculpas. ¿Te parece? Bueno, ya era hora. Mira, Vale. A pesar de todo lo que pasó, yo quiero que tú y yo quedemos como amigos. ¿Te parece? ¿Solo amigos? Solo amigos. Y como me preocupo por ti, te vengo a advertir para que más nadie te haga daño. ¿Por qué me dices eso? Porque yo conozco a Víctor mejor que tú. ¿Tú conoces a Víctor? Hola, es Hendrik. Deja tu mensaje después del toro. Nada. Hendrik no me quiere contestar. ¡Uy! Salga sapo, salga rana, te ofrezco mi corazón, vivamos un cuento de hadas. Dame un beso, amor, y así verás que tu príncipe soy yo. ¡Qué lindo canta! Oriana, ¿en qué estás pensando? O sea, no, no, no. Tú concéntrate en Hendrik. Salga sapo, salga rana, te ofrezco mi corazón, vivamos un cuento de hadas. Dame un beso, amor, y así verás que tu príncipe soy yo. ¿Qué sí me gusta, Víctor? ¿Y por qué me preguntas eso? Porque los vi cuando estaban hablando. Pero solo somos amigos, Magali, y es mejor que sigan siendo amigos. Mira, yo los quiero muchísimo, muchísimo a los dos, y de verdad no quisieras verlos tristes. ¿Qué me quieres decir? Que ahorita forman parte de mundos distintos, Yuvana, eso lo asumiste con tu carrera. Permiso. Yuvana, te llego Alejandro con el carro. Sí, vamos. Bueno, Magali, disculpa, hablamos luego. Sí, 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 ándate. Y ahora este problema. ¿Qué tú conoces a Víctor? Sí, Cheryl, y mejor de lo que tú crees. ¿Sabes qué? Él es famoso allá en Valencia. ¿Famoso? Sí, bueno, y que le caía a todas las chamas. Todo un harán, pues. Ok, pero ¿sabes qué? Hay una gran diferencia. Es que él se las tira de santo. O de repente es sincero. Mira, Cheryl, aquí el sincero soy yo, que te hablo con la verdad por delante. Él te ha contado que hace una noviecita legal que tiene allá en Valencia. No, señor, Anja, deja de inventar cosas. Ok, Cheryl, no me creas, está bien. Pero si te pasa algo, ¿sabes que aquí tienes un amigo con quien contar? No cuentes con eso. Ya estás mordiendo el anzuelo, guitarrita. Hola, Víctor. Mary. Hola, ¿cómo estás? Chévere. Mira, chico, pero qué difícil es hablar contigo, ¿vale? Conmigo, sí, yo siempre estoy aquí. Pero hay que hacer cola para encontrarte solo. Y fíjate que ni bonito eres. Oye, gracias por el piropo. Pero yo no dije que no me gustaras así. Es más, te voy a hacer un regalito que me vas a agradecer muchísimo. ¿Un regalo? ¡Ese nadie es un cizañero! ¿Qué te pasó? Que Laranja ahora vino a hablarme pestes de Víctor. ¿Qué te dijo? Me vino con un cuento ahí, que Víctor dejó una novia en Valencia, que es un atacón. Nada, chica, cosas que inventa para molestarme. Pero, ¿y si Víctor no es como tú crees? Somos míos. Somos míos. Hasta el final. El tiempo nunca nos cambiará. Y tengo miedo que esto llegue al final. Ven y apóyate en mí. Eso no pasará. Y si no soy suficiente, igual lo voy a intentar. Mi amor me basta y me sobra. Eso no cambiará. Somos tú y yo hasta el final. Nada y nadie nos separará. Somos tú y yo hasta el final. Y el tiempo nunca nos cambiará. Somos tú y yo. Somos tú y yo. Siempre tú y yo. Siempre tú y yo. Somos tú y yo. Somos tú y yo. Siempre los dos. Somos tú y yo. Somos tú y yo. Siempre los dos. Somos tú y yo. Siempre los dos. Gracias por ver el video